¿Cómo necesitaba el General Oregón de apoyos económicos? Era lo de menos esta asomada si en realidad Oregón hubiera estado del lado del pueblo y no se hubiera prestado a hacer estos arreglos por abajo de la mesa que fueron las famosas comisiones de reclamaciones recíprocas entre Estados Unidos y México, todo para darle aplicación excepcional al artículo 27, a fin de que no se aplicara a aquellos ciudadanos norteamericanos que perdieran las tierras por razón de la vigencia del artículo 27 constitucional. Pero no solo las tierras superficiales, sino desde entonces también los derechos al subsuelo, a la explotación del subsuelo de nuestro territorio nacional. Y así fue como se fragó este terrible episodio, hermososo episodio nacional, donde se aprueba por el Senado una asomada como muy parecida a la que nos quería precisamente recetar el régimen calderonista, y que lo logró en el febrero del 24 al meter al Senado una supuesta aprobación de un convenio sobre reclamaciones mutuas, tanto especiales como generales, que se habían dado en la relación entre ambos países, y que en el fondo lo que estaban metiendo eran los acuerdos ocultos que se habían hecho en las oficinas de Bucareli, donde México aceptaba ominosas condiciones como que cualquier expropiación que se hiciera a un ciudadano norteamericano, primero debería evitarse, y en el caso extremo de tenerse que llevar a cabo, tenía que pagarse en moneda de oro efectivo, y si no, no podía ser legado. Pero algo más grave, que también el artículo 27 constitucional, que nos da derechos soberanos sobre el territorio de nuestro suelo nacional, sobre las profundidades de nuestros suelos, era un artículo que tenía y que no podía aplicarse con carácter retroactivo. Es decir, en el momento los ciudadanos norteamericanos que tuvieran tierras posesiones en la República Mexicana, legalizaban automáticamente esa posesión desde 1876, que fue hasta donde retortrayeron el derecho, y la constitución que se promulgó en 1917 no podía ser aplicada a ellos de ninguna manera. Estos acuerdos, y recordemos también que costó sangre cuando llegó la sorpresiva iniciativa de aprobación de los convenios, de las comisiones, del convenio de reclamaciones recíprocas, y que cuando se dieron cuenta muchos diputados, incluso obregonistas, que estaban siendo burlados porque no era en realidad el convenio en el que se estaba aprobando, sino eran las minutas y los acuerdos abajo de cuerdas, que estaban precisamente conviniendo desde hacía ya un año y medio las oficinas de Bucarelli, los que incluso limitaban a México para producir bienes de capital, motores de combustión interna, y que teníamos obligación incluso de hacer obras de infraestructura amplias para el desarrollo de carreteras en función de que iba a haber exportaciones norteamericanas a nuestro suelo de vehículos que iban a requerir de este tipo de medios para su desarrollo. Y fue precisamente un senador campechano, fiel jurado, Francisco Fiel Jurado, que al oponerse a la aprobación de este acuerdo, de estos convenios, fue asesinado arteramente y con ello quedó manchada de sangre también este acuerdo que celebró Obregón con los Estados Unidos. Yo quería recordar estos hechos y simplemente hacer un paralelismo. Aquí también a Calderón le está calando la conciencia de su indigitimidad de origen. Él no encuentra pues en el pueblo ni en la base popular de la nación su legitimación. Esto lo está haciendo llegar a estos compromisos incalificables y con capitales españoles y norteamericanos, donde está buscando no sólo pagar compromisos prestados en el pasado para el fraude electoral, sino también evidentemente conseguir apoyos en el futuro para la permanencia de su grupo en el poder. Hay que ver con esta perspectiva lo que está ocurriendo en nuestros días y tener conciencia clara de que así como a Obregón lo presionaba la conciencia por la muerte del presidente legítimo, Venustiano Carranza, así también a Calderón lo presiona la conciencia con la muerte de la democracia que consumó en unas elecciones fragmentas de julio de 2006. En estas dos similitudes se explica uno mucho de estos fenómenos que estamos viviendo y de que la sorpresa en el albazo al Congreso podría ser en efecto una de las acciones que no se van a esperar, sino van a quererse agotar al precio que sea necesario, incluso con derramamiento de sangre y así hay que verlo con toda claridad. Yo concluyo con esta primera reflexión histórica porque siento, quiero, deseo, vehementemente y guardo la más firme esperanza de que pronto y estamos siendo cada día más mexicanos que queremos una nación y no simplemente un conglomerado, una juxtaposición de individuos. Muchas gracias. Gracias.